Vengan santo al día, gente de esta casa, no estaba lleno cada vez, si jamás. A esta casa honrada, señore, llegamos, si no la licencia a las marzas cantamos. A esta casa saludamos con alegría y su viso, vamos a cantar al marza, si ustedes nos dan permiso. Buenas noches, caballeros, vamos a cantar al marza, al marza son. Venimos a pedir, Marta, que es costumbre que tenemos. De nuestros antepasados, y no queremos perderos. Buenas noches, caballeros, vamos a cantar al marza, al marza son. Al oído, oído, damas y doncellas, oiré el gran marza, nuevamente impresas. ¡Abrinei la salta, carpa, reinos, dinero! ¡Amerdió todo el dolor, estenderos! Tú, si casi tienes, serán tiempo andando, damas muy hermosas y de lindo marrón. ¡Casarán con ella, nobles y borraros! ¡Aran altas, hombres y platales, dejados! ¡Aran altas, hombres y platales, dejados! ¡Aran altas, hombres los graves! ¡Aran altas, hombres yktorales! ¡Aran altas, hombres y fence!